Para el ejercicio número 9 de Sposobin ahora tenemos la tonalidad de Mi mayor 4 sostenidos, una sensible en Re sostenido, un segundo grado en Fa sostenido, un tercer grado en Sol sostenido y el sexto grado que es Do sostenido La entonación de este ejercicio es muy sencilla dado que son los grados completamente diatónicos de Mi mayor, trasladamos la estructura y el formato de Do mayor hasta esta tonalidad y por esa razón la tónica se llama Do y nuestro ejercicio está alrededor de este conjunto de dos notas que es desde la sensible, Ti Do Re Mi Fa Mi Re Do Ti, tenemos solamente esas cinco notas arrancando desde la sensible, entonces nuestro ejercicio empieza por la Fa Re Mi Do Re Do Do Ti Do y es muy sencillo porque la parte superior está en los contratiempos básicamente, entonces la idea es como que cantemos en una nueva tonalidad pero el grado de dificultad del ejercicio no es alto, pues tenemos negras y contratiempos. Si son hombres cantan tal cual como está escrito y tocan en la octava a la quinceava, estamos en el Mi arriba. Si son mujeres, las mujeres cantarán su voz sonará en el Mi central y deben tocar aquí arriba. Su nota debe estar aquí arriba, dado que conservamos la distancia de dos octavas entre la voz que en este caso va a estar para las mujeres una octava más arriba. Do, Do, Re, Mi, Do, Re, Ti, Do, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Do, Do, Ti, Do. Cuando llego al compás penúltimo me quedo en el Do antes de que resuelva a la décima de tercera menor o la décima menor y hace el piano salgando Fa sostenido y yo tocando Mi y tenemos ahí una novena que se vuelve décima y luego resuelvemos. La velocidad sugerida negra 92 es más o menos similar a lo que cantamos antes. Do, Do, Re, Mi, Do, Re, Ti, Do, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Do, Do, Ti, Do.